Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a como saber si tus seguidores son hombres o mujeres o cual es el porcentaje de cada uno para ello lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de TikTok y una vez abierta la aplicación vamos a presionar en la esquina inferior derecha donde se encuentra nuestro perfil ahora que estamos dentro de nuestro perfil vas a presionar en las tres rayas de la esquina superior derecha esto te llevará a los ajustes y a la privacidad de tu cuenta vas a presionar donde dice herramientas de creador y tendrás tres opciones, estadísticas, portal de creadores y preguntas y respuestas la que tu buscas es estadísticas esperas a que cargue y ahora se mostrarán diferentes estadísticas sobre tu cuenta nosotros queremos irnos a la pestaña 15 seguidores, esta de arriba como pueden ver yo actualmente tengo 20 seguidores y aquí se puede encontrar si la mayoría son hombres o mujeres sin embargo para descubrir si son hombres o mujeres ocupas tener un mínimo de 100 seguidores en tu cuenta si tienes menos de 100 seguidores en tu cuenta es posible que muchas estadísticas no se muestren, como es mi caso espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios